Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy te traigo 5 beneficios de tener una certificación Greenbelt. Número 1. Podrás acceder a mejores puestos dentro de la manufactura. Número 2. Aprenderás a tomar decisiones basado en datos y en hechos. Número 3. Usarás la estadística a tu favor para poder optimizar procesos. Número 4. Estarás listo para poder liderar un proyecto de IMAIC. Y número 5. Serás un agente de cambio dentro de tu trabajo. Si te interesa llevar tu carrera al siguiente nivel, haz clic e inscríbete a nuestras certificaciones de ZigZigla. Yo me llamo César Carreón y nos vemos dentro de la certificación. Hasta la próxima.